La propuesta del Pacto Histórico, que debo reconocer, se agitó incluso en el año 2018, tiene una raíz dentro de la historia política de Colombia alrededor del tema del diálogo nacional. La idea que la diversidad política, social, cultural de la sociedad colombiana puede dialogar entre sí y pactar, es decir, comprometerse, un pacto de convivencia, un pacto de paz. Esa historia que viene del diálogo nacional de la propuesta que algún día se hizo, hace ya varias décadas, y que tuvo su principal vertebramiento en la Constitución del 91, que es en sí mismo un pacto. Las constituciones son tratados de paz cuando son buenas constituciones, cuando no son impuestas. Y ahora viene, después de los 30 años de la Constitución, de la Asamblea Nacional Constituyente, la necesidad, que yo creo que es imperiosa, de aplicar la Constitución, porque la Constitución no se ha aplicado en el país. Y la demostración de esto son los últimos hechos de los últimos meses que ha visto el mundo en donde un gobierno se ha dedicado a matar jóvenes, porque protestan, porque exigen sus derechos. Esa es la ruptura evidente y total de la Constitución. Por tanto, la realización, la construcción en la realidad colombiana de los derechos de la Constitución del 91 debe ser materia de un pacto, un pacto entre la diversidad, un pacto de la totalidad de la sociedad colombiana. Y entonces, si concebimos eso así, como la forma de gobernanza de los próximos cuatro años, completamente diferente a la gobernanza de la exclusión, que es la marca del actual gobierno y del proyecto político que ha gobernado Colombia durante todo el siglo XXI. Una gobernanza vista como un pacto de la diversidad nacional. Entonces, cabe varias preguntas. Una, lo que estamos haciendo ahora es apenas un escalón de un gran propósito nacional. Estamos construyendo una alternativa política que será de una parte de la sociedad para dar otro paso del escalón que es el Acuerdo Nacional por la Paz y por la Democracia que involucre desde un gobierno y alrededor de una sociedad a todo el conjunto de la sociedad colombiana. En esto, aplaudo la aparición, recogiendo un acumulado histórico de una propuesta política como la de Francia y que debe en primer lugar generar un movimiento afro en Colombia, las bases de lo que yo denominé en el 2018 el poder negro. Bueno, si Francia nos gana en la consulta, pues nosotros colaboraremos de mucho gusto con la presidenta Francia Márquez. Eso lo decidirá la sociedad colombiana en el mes de marzo del año entrante. Y, si no es así, de todas maneras, el espacio que en estos meses hay que construir de lo que voy a llamar el poder negro debe garantizar que gane quien gane la consulta siendo presidente de Colombia o presidenta de Colombia arranca una nueva historia que no se había visto en los últimos cinco siglos en esta sociedad que es la historia de la indemnización colectiva e histórica a los descendientes de la población afro localizados en el territorio colombiano que son víctimas de un sistema social que incluso fue global por medio del cual seres humanos fueron esclavizados y su esclavitud fue vivida en el territorio de Colombia no solamente como un pasado sino como una existencia real aún hoy de unas élites blancas que aún se siguen considerando dueños de Colombia dueños de su población dueños de esclavos, creen ellos. No pueden seguir con esa mentalidad esclavista. Los pueblos libres de Colombia creo que ya han tomado la decisión mayoritaria de cambiar la historia del país. Gracias. Continuamos con Erika Coronado periodista de Contagio Radio Buenos días para todos y todas mi pregunta es cómo el pacto histórico va a asumir los retos que hay actualmente en Colombia hablando del cumplimiento total del acuerdo de paz y ante esa indignación ciudadana y la desconfianza que hay en las instituciones por parte de los jóvenes y de la población inmigrante. Bueno, nosotros vamos a... nosotros ahora mismo estamos planteando como parte de los... de los lineamientos programáticos con los que vamos a llegar al pacto histórico tiene que ver con detener la guerra en este país y detener la guerra cobra sentido en tanto hemos sido los pueblos las regiones del pacífico colombiano este cauca y muchas regiones del país excluidas excluidas y imaginadas quienes nos ha tocado vivir el peso de la guerra y de la violencia por tanto yo creo que esa es una obligación y una responsabilidad que implica implementar los acuerdos ya firmados por el Estado colombiano en favor de la paz pero que implica otros procesos de diálogo para que la paz sea una realidad para que la paz nos permita andar sin miedos en el territorio para que la paz nos permita ser pueblo ser comunidades ser país muchas gracias Diego Luis Carabalí de Quilichao Televisión muchas gracias buenos días para todos Francia gracias amiga por estar acá en tu tierra en tu cauca haciendo el lanzamiento de tu candidatura Dios quiera que en el pato histórico pues tú seas la ganadora de la consulta ojalá ese pacto sea en todos los sentidos y que si tú eres la ganadora pues como ya lo dijo el senador Gustavo Petro se respete que tú eres la ganadora y que los demás te acompañen ahora si mi pregunta como hay tantas posibilidades de ganar y de perder es un juego político y en Colombia cualquier cosa puede pasar porque el mundo político está cambiando mucho si Francia Márquez a pesar de ganar la consulta del pacto histórico no llegase a ser presidente electa de la República de Colombia un ejemplo ojo con eso te pondría de pronto a pensar en una posibilidad de pensar también en un Senado y reacomodo mi pregunta en el sentido de que si mañana o pasado mañana la suerte no te acompaña a ganarle la candidatura en la consulta del pacto histórico estarías dispuesta a seguir defendiendo tus ideales desde el Senado de la República hay esa posibilidad yo creo que el lugar de donde estamos articulándonos al pacto histórico es el lugar del soy porque somos que significa que yo soy en tanto usted es que nosotros somos en tanto el territorio es y que nosotros no existimos si la naturaleza no existe por tanto esta apuesta no es a título personal esta es una apuesta este es un proyecto de país que se debe pensar en colectivo y si estamos tomando esta decisión más allá de que Francia Márquez llegue a la casa de Nariño esta decisión de ir al pacto histórico es porque desde aquí planteamos proponerle caminos a este país donde quienes ganen no sea Gustavo Petro no sea Alessander López no sea Roy Barreras no sea Francia Márquez quien debe ganar es Colombia quien debe ganar es este país por tanto nuestra apuesta es colectiva y desde ahí seguiremos impulsando ese caminar Continúa Mónica Miranda del Semanario Voz Hola buenos días es una pregunta para Francia Francia en el reciente estallido social se duele evidencia el racismo en los sectores de poder tú eres una mujer y además eres negra consideras que tu candidatura se puede convertir en un símbolo de esa lucha en contra del racismo y tal la desigualdad de género gracias bueno yo creo que el racismo ha existido siempre y la lucha no empieza frente al racismo con esta candidatura nosotros hemos luchado históricamente como pueblos por impedir que nos sigan expropiando nuestra condición humana por tanto esta candidatura significa no el fin sino un medio para seguir pariendo la dignidad para seguir pariendo la justicia para seguir generando condiciones de igualdad no solamente para la población afrodescendiente sino para el país pero sin dudas que también queremos que nuestro pueblo vuelva a creer que nos arranquemos de la mente esa carimba de creer que no somos capaces que no podemos y que no conocemos nosotros tenemos el poder el poder está en el pueblo y como ya lo dijo Gustavo pues es el momento de que esta Colombia se piense también con el poder negro muchas gracias gracias Gracias.